Diego Ramírez Domínguez, Timón Pineda Verdía, Timón Pineda, Eric Nemesio Domínguez, Tim Regis Valdés, Froilán Medina Álvarez, Demetrio Oliveros Álvarez, Humberto Sancos Valladares, Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez, Miguel Ángel Flores Álvarez, José Martínez Ramos, Horacio Martínez Ramos, Ernesto Nicolás Flores, Pedro Nazario Domínguez, Pedro Guzmán Ramírez, Isidro Mora Domínguez, Feliciano Cirino Domínguez, Jonathan Verdía Gómez, Portino Verdía Gómez, Ambrosio Verdía Macías, Francisco Verdía Macías, Nicolás de la Cruz Rojas, Rafael de la Cruz Nemesio, Juan Faustino Nemesio, Pedro Leiva Domínguez, José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, Cristóforo Sánchez Reyes, Yódulo Santos Girón, Valentina Mata Valladares, Reginaldo Rodríguez Flores, Hidelberto Reyes García, Artemio Celestino Flores, Gerardo Veracino, Javier Martínez Robles, Francisco de Cis Manuel, Máximo Magno Valladares, San Carlos García, Íñigo pud Patrimonio Valleaga, Sonido, Osbert darf O Muy buenas tardes compañeras, compañeros de la comunidad, compañeras y compañeros invitados a este 14º aniversario. Este día, compañeras, compañeros, nosotros y nosotras, es una mezcla de alegría y de tristeza. Cuando íbamos contando los hermanos asesinados, uno tras otro, y volvieran a ser compañeras, compañeros, y me invitaran, los acompañaría a recuperar sus tierras. Muchas gracias compañeras, compañeros. Gracias.